¿Qué es la pluralidad en los gobiernos? Claro, siempre reconocer Jesús que la pluralidad en los gobiernos precisamente es un equilibrio, es un equilibrio y eso permite también que la ciudadanía tenga el pulso de los diferentes actores políticos. Afortunadamente este proceso ha pasado, es un proceso que hoy en día podemos decir que nuestro municipio se encuentra en calma, y pues ya puestos para seguir trabajando, no podemos quedarnos anclados, como lo comentaba hace un rato en el mensaje, en situaciones revanchistas o situaciones de reclamos, no, la vida sigue, hay que seguir adelante y lo más importante, si queremos avanzar tenemos que aprender a trabajar juntos, sea cual sea nuestra ideología política, pero al final nuestras coincidencias tienen que ser en torno al beneficio de nuestro municipio, nuestro estado o nuestra nación. A pesar de los resultados a nivel república, la verdad es que aquí Almoloya de Alquiciras nos brindó su respaldo, a manera personal te lo digo, y pues eso para mí es un gran orgullo en primer lugar, y segundo pues de bastante alegría, porque tanto mi familia como yo nos sentimos honrados de ese respaldo que nos han dado. Sí, claro, fíjate que siempre uno que tienes una convicción hacia un partido que te dio la oportunidad de participar, yo creo que lo mejor es también entregarlo, entregarlo a tu propio partido, y eso es algo que uno, cuando lo logras hacer pues es una satisfacción Jesús, es una satisfacción, Almoloya como tú lo sabes fue de los pocos municipios que pudo continuar con ese trabajo, y con esa representación de nuestro partido. Yo creo que es muy bueno seguir reafirmando el compromiso que tenemos los políticos con nuestro municipio, que es lo más importante en este sentido. Por otro lado también en la cuestión administrativa, yo tengo esa firme convicción de entregar el municipio libre de cualquier adeudo, y de cualquier problema, precisamente se está ahorita haciendo los pagos para todos los proveedores, no quiero que al final de mes tengamos esa situación, sino que desde ahorita tengamos previsto ir pagando, ir cumpliendo, porque finalmente cada uno de los proveedores, cada uno de los prestadores de servicios, pues vive también de su trabajo, y lo más sano y lo más honrado es hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde en la cuestión administrativa y financiera, y cubrirle sus montos de los servicios que han prestado al municipio, para que al final, como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas Jesús. Es bueno que el municipio esté sano, digamos en ese sentido, para nosotros entrar y entrar también con la mentalidad que tenemos, es muy buena, es de ejecutar, de hacer compromisos y cumplir los que ya hemos hecho, entonces en ese sentido la verdad es que para mí y para la administración que se viene, va a ser algo sano y que en su momento se lo voy a agradecer yo creo que más a él, porque pues está haciendo también un gran sacrificio, el poder dejar estas finanzas bien y en su totalidad, como él me lo ha mencionado, no va a tener deuda en obra, no va a tener deuda con proveedores, en ningún sentido, entonces la verdad es que es bueno para Almoloya del Quisiras. ¡Gracias!